Hay varios problemas de ustedes, esto es más breve. Equipo 1, curso décimo A, 11A, estamos en la actividad de aldeídos y cetonas. Por favor, escójanme de esas dos estructuras cuál es la cetona. ¿Cuál es la cetona? De las dos, ¿cuál es la cetona? Espérame, espérate ahí. Esta, la zona es esta. No, no sé. Se coge y levántala. ¿Qué está? Levanta. ¿Por qué? Ven, levántala. No me vayas a perder el tiempo, no levanta. ¿Por qué esa es la cetona? Profe, porque tiene el... ¿cómo es qué? ¿Cómo es que se llama esto? El azulito. Espérate, profe, aquí está, ve. Ajá, el oxígeno, en cambio el profesor es la... El oxígeno, ¿no? Profe, porque este tiene oxígeno apenas. Y la... No, allá, démoslo, háblame de ella. Háblame de ella. Bueno, profesor, porque tiene unos tijeras apenas y el aldeí no tiene, este, o sea, la diferencia es que... Háblame de la cetona, no seas cerca. Dijiste que esa cetona, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dayana, esta es esta parte, esta parte que tú tienes agarrado aquí. ¿Qué pasó con esto? Esta parte, ¿cómo se llama? Esto, esto, esta parte. ¿Qué nombre recibe? Dayana. ¿La radica del profesor? No. Esto es lo que le da sentido al trabajo que estamos haciendo allá. Esta parte, esta, esta parte, ¿cómo se llama? Esta, esta parte que estoy atrapando con mis manos. Esto. ¿Cómo se llama? No, esto es con fines académicos. Entonces. Ah, pero lo voy a grabar. Ah, me gusta. Ay, pero es que no.